Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo El ritmo, piérdeme el respeto Algo de playa limbo Es un poco de pop Como electrónico Como dance El ritmo tal vez les pueda servir para alguna otra canción Pero trae Sus intros y final Para tocar esta canción en específico Ok, les voy a dar Una muestra Y pues si están interesados en este ritmo O cualquier otro que tenga Yo aquí en el Youtube Ya saben pueden mandarme Whatsapp Con el link que les voy a dejar en el primer comentario Es un link que me los va a mandar directo A un chat conmigo Y ahí les voy a pasar los precios Y los paquetes que tengo disponibles Ok, y pues pasemos A revisar el ritmo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!